Hijo de Daniel Capristo, asesinado en Valentín Alcina y su abogado. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Facundo. Hola, me has sentido pesado. Muy gusto. Doctor, mucho gusto. Sientenme, por favor. Facundo, hicieron una... Lo lamento muchísimo lo de tu padre, ¿eh? De qué circunstancias terribles, ¿no? En realidad, contame bien cómo fue. Yo no estaba en la Argentina en este momento. Contale al público también, ¿no? Todo el mundo está alzado. Bueno, el día miércoles yo voy a buscar a mi hermano a un cumpleaños. Perdón, 15, ¿no? 15 de abril. 15 de abril, sí, el día miércoles 15 de abril. ¿Vas a buscar a tu hermana? Sí, alrededor de las 20, 30 horas. Sí. Lo voy a buscar a mi hermano a un cumpleaños. Cuando estoy regresando, estaciona el auto de mi novia en frente de mi casa. Sí. Y en ese mismo momento un auto se acerca y baja un chico con un arma en la mano. Uh-huh. Nos apunta a mí y a mi hermano con el arma. Yo le entrego la llave del auto. Lo único que le digo es que quiero bajar al nene del auto. ¿A tu hermanito? Claro, de mi hermano. ¿Cinco años? Cinco años tiene. Uh-huh. Después de ahí... ¿Lejos de tu auto? ¿Lejos de donde estaba ocurriendo el hecho? Sí, ahí. A mitad de cuadra. Sí, a mitad de cuadra por ahí. ¿Y entonces después? Después de ahí, el pibe este se baja del auto de vuelta y empieza a gritar porque se había activado la alarma. Uh-huh. Cuando más o menos paran este ruido y cuando vuelvo veo a este pibe bajando a mi papá del piso y te seguía disparando a mi papá del piso. ¿Siguió disparándole? Sí, sí. ¿Estaba muerto tu padre? ¿Ya había muerto? Eh, no. Yo cuando lo fui a ver, mi papá me habló. ¿Te habló tu padre? Sí. Mi papá me dijo que estaba bien. Yo salgo corriendo atrás del delincuente. No lo puedo agarrar y inmediatamente salgo a socorrer a mi papá. Empecé a gritar que llame en la ambulancia y mi papá estaba malherido. ¿Y el del año? O sea, es la barbaridad, que increíble. O sea, es. ¿Y tu hermanito? Y quedó desolado, todo. ¿Tienes una hermana también? Tengo una hermana de 28 años, yo y mi hermana de 5 años. Totalmente desolado. Mi papá era el sostén de la familia, el ejemplo que nosotros teníamos hasta ahí. Y eras yo ser, ¿no? De la empresa Andréa, ¿no? Sí, correo, sí. ¿Y por qué estaba armado tu padre? ¿O tenía el arma en la casa? No, no, no. Yo sé que en mi casa había un arma, pero... Porque mi papá viajaba mucho del campo, le gustaba casar y pescar, pero no. Yo ese día no lo pude llegar a ver. La señora E. de Bonafini hizo unas declaraciones ayer, ¿no? ¿Qué tiene que decir usted, doctor? Tristes declaraciones. Sí, sí. Tristes y inoportunas. Y, no sé, yo la verdad que... No tengo mucho para decir a la señora Bonafini, solamente que este... Primero, que si iba a hablar de una causa, mínimamente se informe de la causa. Y segundo, nada, o sea, que es una señora grande. ¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Defendió al delincuente? Claro, ella sostuvo que puso a Daniel Capristo en un rol de victimario. Como que había atacado antes. Exactamente. Que había tirado antes. Exactamente. Y al menor no puso una situación en defensión y que está preso porque es negrito, en definitiva. Sí. Nada más se ha alejado de la realidad. Daniel Capristo fue asesinado de nueve balas en el cuerpo por un arma calibre 380 que portaba a un menor de 14 años. Y es una verdad indiscutible y... ¿Qué le puedo decir a Bonafini? Está grande Bonafini ella. ¿Es cierto que estás a favor de la pena de muerte, Facundo? No, no, no. Nosotros no estamos a favor de la pena de muerte. Nosotros estamos pidiendo una ley penal juvenil. Claro, claro. Que a estos chicos le den... El Estado está obligado a dar una contención. Porque si no, hay una altura de la vida que pasan a ser víctimas de la sociedad y después son victimarios. ¿Sabes qué digo yo? Que las balas no tienen edad. Se tiran y te matan. Este es un joven, o sea, un adulto, ¿no? Un hombre grande. Realmente es terrible lo que ha pasado. Terrible. ¿Cómo están viviendo ustedes? Tienes madre, ¿no? Sí, tengo a mi mamá, mi hermana y mi hermanito. ¿Y tu hermanito pregunta por el padre? Sí, todos los días. Está con ayuda psicológica. Pobrecito. Y vos te escondiste. Qué miedo en ese tiroteo. Qué horror. ¿Su padre que escuchó el griterío? El griterío. Y el primer disparo. Claro, claro. Que viene por parte de él. No sabía si no sabía ir a mí o a alguno dentro del auto. ¿Y esto ocurrió en Valentín Alcina? En Valentín Alcina, sí. ¿Cómo sigue la cosa ahora? ¿Están investigándose? Sí, no, no. ¿Estaba solo el chico? ¿O estaba con alguien más? ¿No se sabe? Al menos, al menos un prójugo ahí porque es quien manejaba el auto que se le cruzaba. Sí, sí. Pero creo, tengo entendido según he leído, que no podía poner en funcionamiento el auto, ¿no? No, no, porque él mismo activó la alarma del auto. Ah, ah, ahí es cuando sale tu padre. Claro. Claro. Y mi papá quizá abrir el auto y se encontró con esta persona que le empezó a disparar a Manzano. Ahora, el fiscal Lázari creo que sufrió alguna también. Sí, hubo, no, lo que hubo fue una... Una agresión. Sí, reprochable, pero los vecinos también, hay que entender a la gente, la gente está desbordada, la gente está cansada. A la policía también, creo que los vecinos también, ¿no? Sí. Los enfrentaron, ¿no es así? Sí, esta sensación de injusticia permanente, se la agarraron con el fiscal, que bueno, en definitiva, por el fiscal pueda cumplir con su deber, ¿no? Sí. Exactamente, muy verdad. El formador Scioli desarmó a algunos al principio, pero no sé si continúa, creo que vuelve otra vez. Pero el robo de autos que son 15%, mira, está. 15%. Había bajado y volvió a saldar. Está subido, sí, sí, los desarmaderos por ende también. Ahí va a haber información sobre el caso, cómo ha sido el caso, y pueden bajar las canizas así, la gente de las provincias que han llamado, y ya no sé si se podía mandar las canizas, ya ellos también pueden participar, que aún no las deja parte de todo esto. Facundo, ¿y por qué crees que el chico le disparó a tu padre? ¿A qué se le dio? ¿Vale a disparar primero? No, yo creo que esa persona disparó porque es lo más fácil, le ha pasado al muchacho del matadero. Pero luego que estaba en el piso, le siguió disparando, es terrible eso, ¿eh? Si no iba a tener ninguna contenta, uno y veinte iba a hacer lo mismo. Claro, claro. ¿Ya declaró el joven? El joven, sí, se negó a declarar, declaró la madre, esto sí puedo decirlo, la madre le pidió al juez de garantías que por favor lo deje preso. ¿La madre pidió? Mirta, tiene razón, porque si a ese chico lo dejan ir a la calle, ese chico, a la madre por lo menos se lo trae muerto. ¿Cómo se recupera? Bueno, es que los institutos de menores tienen que tener un contenido, como decimos siempre, tienen que tender a la resocialización. Psicólogos, hijas, etc. Exactamente, eso no buscamos la pena de muerte, ni sangre, ni venganza, queremos que esa chica, esa gente, después, puede el día de la mañana ser útil a la sociedad. El día de la mañana se puede, ¿no? Si yo estaba hablando con el teléfono del padre y vía telefónica escuchó todo lo que estaba sucediendo. ¿Escuchó tu abuelo? Claro, porque mi abuela estaba hablando con mi abuelo. 45 años tenía tu padre. Mi abuela, 45 años. Así que estaba hablando con su padre, tu abuelo. No, mi abuelo. Y escuchó todo. Todos podemos participar. Tampoco se lo olvida a este señor. No. Qué horror. Bueno, todo lo que podamos hacer por ustedes, doctor, ¿eh? ¿El gobierno te ofreció alguna ayuda, algo? ¿Hablaste con el gobernador de la provincia o no? No, nosotros le pedimos al gobernador, sino en qué nos podían ayudar. Todavía no recibimos ninguna ayuda porque mi papá era un sostén de familia. Era un sostén de familia. Claro. ¿Qué pasa ahora con ustedes?